¡Hola, mis fabulosas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, señores, y como vieron el título, en el vídeo de hoy toca ver cuáles han sido mis favoritos durante todo el mes de septiembre. Así que, señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, señores, llegó el mes de octubre, llegó el otoño, llegó el cambio de horario. A mí, ustedes saben que yo soy de verano, pero bueno, hay que verle todo lo positivo a todo. Y yo les voy a encontrar cuáles han sido mis favoritos durante todo este tiempo. Y tengo muchas cosas de cara, también tengo cabello, tengo un perfumito por allí. Y también les tengo maquillado. Voy a empezar, señores, con cabello, que es el único producto que tengo aquí, porque he probado tantos. O sea, durante todo el verano he probado tantos, tantos productos para cabello rizado, señores, que ahora mismo me han gustado muchísimo, muchos. Pero ahora mismo estoy pegada con uno, y es este de la marca Shea Monster Eyes. Yo esta marca no la conocía, mi amor, yo no la había visto, y esto es, mi amor, buenísimo. Esto tiene la 3B, bueno, bonito y barato. Tiene aceite de castor negro de Jamaica. Esto es un Living Conditioner. Esto es una crema, mi amor, que te hidrata el cabello. Como ustedes saben, yo tengo el cabello seco, y bueno, seco y lo ven rizado, ¿no? Tengo como diferentes texturas. Un rizo más aquí, un rizo más allá, más rizadito por aquí, más rizadito por allá, o menos rizadito. Y de todos los productos, o de todos los condicionadores para el cabello rizado que he probado, este es el que mejor hidratado me deja el cabello, el que yo siento que me le da más humedad al cabello, que me lo desenreda muchísimo más fácil, y es fabuloso. Esto tú te lo pones, te lo dejas allí 10, 20 minutos, y señores, al tú empezar a retirártelo y te vas peinando, el cabello queda fabuloso, hidratado, suave. Porque yo no sé si a ustedes, al que tenga el cabello rizado le pasa, pero a la hora de pasarte el peine con el cabello rizado, es como, hay que tener cuidado porque no puedes jalar mucho, porque te puedes romper el cabello, porque tal, porque digamos que puedes causarte ahí un nudo y hay que darle poco a poco. Y con esto es súper fácil, el cabello queda hidratado, queda bastante suelto, queda con mucho brillo, y de todos, 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 este hasta ahora es mi favorito. Pueden ver cómo lo llevo, mi amor, que él va bastante, bastante lejos, pero es algo que me encanta. Ahora vamos a pasar, señores, al rostro, a productos de rostro, y señores, el primero que les voy a enseñar es este de Benefit, este es el Unlocked, el Get Unlocked. Esto es un limpiador, y esto es un aceite que, bueno, por ejemplo, ahora que yo me vaya a desmaquillar, yo agarro este aceite, me lo pongo en las manos, me lo masajeo, y señores, empiezo a pasar por todo el rostro. Este producto se lleva absolutamente todo, 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 deshace, todas las máscaras de pestañas, todo lo deshace. Es una cosa que es fabulosa. De hecho, a mí se me acabó mi bálsamo desmaquillante de Clinique, y empecé a buscar, porque pensaba que tenía uno. Empecé a buscarlo, no tenía yo. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Mi amor, yo me acordé que yo tenía esto, y que me había gustado. Amiga, pues yo no he comprado el de Clinique, porque tengo esto. Y esto es fabuloso, o sea, es que te derrite todo, es un aceite que te lo derrite absolutamente todo. Sí es cierto que si te cae un poco en los ojos, te puede picar un poquito, no una cosa loca, ni que tengas que ir al médico, pero sí te pica un poquitito. Y bueno, eso es como la diferencia con el de Clinique, que el de Clinique realmente no te pica absolutamente nada, y obviamente las texturas. Esto es el líquido, ya que él es como un bálsamo que se va derritiendo. Te deja la cara súper suave, no te deja esa sensación de tirantes, lo quitas rápido, es bastante gentil con el rostro. Así que, amigas, si usted está buscando un desmaquillante, este en aceite es buenísimo. Otro producto que empecé a usar, digamos que hace dos, tres semanas, y me ha gustado muchísimo, es este tónico de la marca de Lancaster. Esto es un tónico que te le aporta confort a la piel, tiene ácido hialurónico, también tiene rosas. Y señores, este producto es bastante gentil con la piel. Obviamente, ya tú, luego de lavarte el rostro, te pasas tu tónico, y para mí es como pasarte una cremita fresca en el rostro. Me recuerda mucho al tónico que uso de Lancôme. De verdad, es bastante gentil, es bastante fresco, te deja la piel muy hidratada. Obviamente, el ácido hialurónico, por supuesto, ayuda bastante, se manifiesta bastante. Te deja la piel bastante hidratada, la rojeces, digamos que te la calma un poquito. Y, sinceramente, es un descubrimiento. También cunde muchísimo, porque usted ahí lo ve un poco espeso. Espeso, entonces no tienes que aplicar como tanto producto, porque cunde y cunde bastante. Me encantó. Para las pieles secas, me parece que va genial. Y para las pieles mixtas, también creo que va muy, muy bien. Lo siguiente que les quiero mostrar, señores, es este serum que es de Beleda. Este serum me encanta. Este serum te ayuda a reafirmar la piel, pero también te la hidrata. Porque tiene potentes antioxidantes entre sus ingredientes, estimula la renovación celular, fortalece la barrera de la piel y también ayuda a reducir las arruguitas. Pero también, señores, tengo que decirles que esto hidrata bastante y también ayuda a lo que es la elasticidad de la piel. Yo estoy encantada con este serum. Yo me lo aplico, bueno, todas las mañanas. Te das un pequeño masajito y se absorbe bastante rápido. No te deja la piel ni esa sensación de que tienes algo allí. Me encanta. Deja la piel bastante, bastante fresca. Y tengo que decirles que desde que la estoy usando, me siento la piel bastante hidratada y fresca. Me encanta. Es un producto que nunca había probado y sinceramente lo recomiendo. Para pieles secas y para pieles mixtas, me parece que va bastante bien. Ahora, señores, vamos a caer en las dos cositas que les voy a mostrar de maquillaje. Y por aquí voy a empezar con esta máscara de pestañas, que es la única que he estado usando desde que la compré. Y es la Exaggerize de Charlotte Tilbury. Esta es su última máscara de pestañas y la verdad es que esto es una bomba. Estos señores separan muy bien las pestañas, te las alargan muchísimo. Y de verdad, te da algo de volumen, una cosa exagerada, porque no vamos a decir aquí embuste, ¿verdad? Pero cómo te la separa. Y la longitud que te da, a mí me encantó. Yo hice un video en mi Instagram mostrándose lo que se los voy a dejar por aquí para que vayan y lo vean. Y de verdad, cómo quedan esas pestañas. Yo soy, digamos que de pestañas normalitas, regulares. No voy a decir que escasas, pero verdad. No voy a decir que tengo aquí los pestañones de la vida cuando no. Y mi amor, la pestaña me llegaba hasta aquí. No es la que llevo hoy, pero me llegaba un poquito quizás más larga de la que tengo hoy. Me encantó, o sea, definitivamente me encantó este producto. Y bueno, es lo que he estado usando desde que lo compré. Y ya señores, bueno, me queda un solo producto. Mi amor, la base, la base que he estado usando. La base de Patrick Ta. Me encanta. De hecho, la llevo aplicada ahora mismo. La llevo aplicada ahora mismo. Me encanta. Es una base que creo que da mucha jugosidad. Es una base que creo que da mucha luz. Es una base que sí, es bastante ligera. Es bastante fresca. No es full cover. Él dice que es de medias a, digo, de ligera a media. Que se puede modular un poco. En mi caso, yo prefiero quedarme en ligera. Porque es una base que es bastante, no súper oleosa. Pero digamos que sí tiene su aceitito por allí. Entonces, en mi caso particular, prefiero que con dos pan. Para mí es suficiente. Y es lo que yo he aplicado en el día de hoy. Ustedes pueden ver la luz que tiene el rostro. Y yo tengo la tonalidad número 4. Que es mi tonalidad hermana. Exacta y precisa y concisa de la base. De todas formas, yo hablé de esta base. La probé durante todo un día. Y les voy a dejar el link por aquí arriba. Para que vayan y lo vean. Es una base que me parece espectacular. Bueno, y el envase que se ensucia bastante. Pero me parece como de calidad. Mira, esto pesa. Esto es fino, hermana. Bueno, y ya señores. Voy a finalizar con un perfume. Este perfume es de Zara. Es de Gardenia. Se llama. Esto me lo dio Patricia. Y la verdad es que yo dije. Ay, me gusta. Hermana, yo me pongo esto todos los días. Todos los días en la mañana. Me estoy poniendo este perfumito. Como ya les dije. Es el de Gardenia de Zara. No sé si lo sigue vendiendo. No sé si ya. Si era una edición especial. No sé si esto lo vendieron a señal a tales. Amiga. Pero yo se lo cuento. Esto me gustó. Yo, mi amor. Todos los días. Me voy a echar otra vez. Fabuloso. Me gusta. Me gusta. Huele bueno. Ven acá. Ahora me voy a. Huele buenísimo. Es que me encanta el olor. Así que nada, señores. Estos son todos mis favoritos durante este mes. Yo creo que el mes que viene. Viene cargado. Porque es que. Hay cosita. Hay cosita. Que he estado usando. Dos o tres días este mes. Pero ajá. No vamos a hacer trampas. No decía. Ay, qué buenísimo. No. Tengo dos días usando. Entonces. Pero para el mes que viene. Puede que salga. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Si no les gustó. Déjenme también en los comentarios. Sus favoritos. Cuáles son sus favoritos. Señores. En mi Instagram. Tenemos un sorteo activo. Cuando yo publique este video. Va a estar todavía activo. Para que vayan. Un sorteo internacional. Hay cosas de Huda Beauty. Hay cosas de Make Up By Mario. Para que vayan y participen. Si así lo decían. Así que nada. Manitas arriba. Si les gustó este video. Recuerden, señores. Compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal. Gracias a Dios. Cada día somos más. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerden. Que si usted no se ha suscrito. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo. El que está aquí abajo. Usted le da clic. Y se suscribe también. Al lado. Es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal. Le llegue la notificación. Y como siempre les sigo. Usted y yo. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Y ya está.